Mi nombre es Luis Leonardo Barriga Bernal, estudiante de la Maestría en Educación y mi compañera que conforma la plancha es Diana Corena. Nosotros somos estudiantes que nos queremos lanzar a la representación estudiantil del Consejo Académico de Postgrado. Para esto creemos en la unidad plena, en una plataforma de UPN, un sueño colectivo, con los compañeros al Consejo Superior Universitario de la plancha número 2. Primero que todo queremos mencionar que para postgrado nos interesa demasiado cinco propuestas muy claras. La primera, creemos que el reglamento estudiantil de postgrado es un reglamento obsoleto, ya que fue aprobado en 1979 y desde tal fecha no se ha modificado. Por lo tanto proponemos el nuevo reglamento estudiantil de postgrado. Lo segundo, queremos avanzar sobre la financiación para los proyectos de investigación de los distintos grupos de investigación de las maestrías y doctorados de la universidad. Tercero, queremos abarcar de que las tesis sobresalientes sean por obligación publicadas por medio de la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional y de las diferentes alianzas editoriales que se tengan. Cuarto, queremos que los estudiantes de la Universidad Pedagógica que se graduaron de pregrado puedan llegar a la universidad, puedan llegar a la universidad a programas de postgrados enfatizándose en su continuidad en sus tesis de grado de pregrado. Y quinto, queremos que los diferentes grupos de investigación se puedan continuar con su proceso colectivo. De dos formas, la primera, que los estudiantes puedan realizar tesis de maestría y doctorado a grupos de dos o tres personas. Y segundo, que puedan tener una continuidad en los diferentes grupos de investigación así se hayan graduado de las maestrías o doctorados de la universidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.